Creemos que es totalmente factible que Jujuy se transforme en un polo de desarrollo del NOA sobre la base de los recursos humanos altamente calificados, del esfuerzo que hace la universidad por incorporar al nuevo joven esa carrera científico-tecnológica. La experiencia de Jujuy tiene que servir para el resto del país. O sea, el experimento que estamos haciendo aquí de demostrar que es decir tecnología aporta al desarrollo provincial, creemos que tiene que ser un ejemplo para otras provincias que tienen a su vez otras oportunidades para aplicar ciencia y tecnología al desarrollo económico. Estamos apoyando a este instituto en particular. Me parece muy destacable que una investigadora de la categoría de la doctora Victoria Flexer haya decidido volver al país y volver en particular a Jujuy, que haya convocado a otros jóvenes investigadores para que se instalen aquí. Esta es una de las iniciativas. La otra es el ALAR, el Centro de Arqueometría, que va a contar también con un equipamiento único en Latinoamérica para permitir no solo datar piezas arqueológicas y dar servicios a otros países, sino también este equipo tiene aplicaciones a la biología, a la paleontología, al estudio de otros recursos naturales. Y este va a ser otro centro también único en el país, convocante, para que investigadores del resto del país vengan aquí y fundamentalmente para que jóvenes jujeños se interesen por las carreras científico-tecnológicas.